El Instituto de Imágenes Médicas brinda servicios de diagnóstico por imágenes confiables, seguros y con la información adecuada al alcance de todos los pacientes. Nos preocupamos por ofrecer una atención cálida y garantizarles seguridad, respaldados por nuestros profesionales altamente calificados y la última tecnología en equipos médicos. Realizamos tomografía espiral multicorte, resonancia magnética nuclear, ecografía 3D, 4D y power año, mamografía con esterotaxia, rayos X digitalizado, densitometría ósea con morfometría, unidad de neurofisiología y neumología. Contamos con una adecuada infraestructura para brindarle el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Punto de Imágenes Médicas